honor y gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús tus palabras señor son espíritu vida tú tienes palabras de vida eterna honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos sean misericordiosos como su padre es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará recibirán una medida buena bien sacudida apretada y rebosante en los pliegues de su túnica porque con la misma medida con que midan serán medidos palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos hoy el evangelio de san lucas nos trae a la memoria algunas actitudes fundamentales para nuestra vida como cristianos ya el sábado anterior no había recordado san mateo que debemos ser perfectos como nuestro padre celestial es perfecto y en qué consistía la perfección de dios en que hacía salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos y pecadores y habíamos dicho que así es dios su amor es infinito su amor no tiene medida no tiene condiciones su misericordia es para todos para buenos y malos depende de nosotros el que lo acojamos o no entonces así quedaba claro que el padre obra siempre de esa manera con cada uno de nosotros y podemos entonces como empatar el mensaje de esta de este día cuando san lucas dice sean misericordiosos como su padre misericordioso por eso decíamos que importante es experimentar la misericordia de dios su amor su bondad su ternura su perdón saber que dios siempre siempre está con nosotros y ve y entendemos todo lo que sigue más adelante no juzgue y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados miren ustedes eso es lo que la palabra de dios nos invita y porque nos dice no juzgar y no condenar porque jesús sabe que nosotros fácilmente nos constituimos en jueces y de una manera a veces muy ligera muy superficial únicamente por lo que hemos oído o por lo que hemos visto juzgamos a alguien sin conocer sus intenciones sus propósitos sin conocer su vida a lo mejor el drama que está viviendo en estos momentos y sin más les juzgamos les condenamos y en esas condenas a veces somos perdonen la palabra duros crueles casi indolentes y decimos Julano ha cometido ese pecado pues que se vaya al infierno hasta le mandamos fíjense no solo a la cárcel que pague pues nos volvemos duros duros la actitud de Jesús todo lo contrario la actitud del Padre diferente miren lo que hemos dicho nosotros aquí en el Salmo Señor no nos trates como merecen nuestros pecados imagínense que Dios nos juzgara y nos condenara por los pecados que hemos cometido mejor ya nos haríamos vivos pero Dios en su infinita bondad y misericordia Él nos juzga claro que nos juzga con amor pero con comprensión así es Dios sabe de nuestros esfuerzos de nuestros límites de todo lo que pensamos o hacemos así es Dios de bueno y de maravilloso entonces ahí entendemos mejor una vez más lo que nos dice sean misericordiosos como su Padre es misericordioso queridos hermanos la vida cambiaría la vida cambiaría radicalmente entre nosotros si pusiéramos en práctica esto que el Señor nos ha recordado en esta mañana antes de juzgar hay que pensar bien hay que orar hay que averiguar y no como digo pues a la ligera sobre todo ahora pues a través de las redes sociales que barbaridad perdónenme que dice esta palabra barbaridad es que es una barbaridad tantos juicios tantas condenas tantos insultos contra las personas como se denigra se degrada y a veces nosotros ¿qué hacemos? pasar esos mensajes como que nos encanta el escándalo digo a ver a ver hay que detener esas noticias negativas detener esas noticias falsas y no juzgar a los demás después cuando ya se aclaran las cosas dice uy dice que equivocado que estaba por eso la recomendación de Jesús es muy clara no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán perdonen y finalmente hay una recomendación maravillosa ven y se los dará eso es importante dar es la la gratuidad el compartir que decimos también nosotros dar no solamente las cosas los bienes materiales sino dar nuestro tiempo nuestro corazón dar una palabra de aliento de esperanza ser generosos y miren ustedes lo que nos dice Jesús ¿a quién da? ¿qué sucede? pues de recibirá nos dice una medida buena apretada rebosante o sea Dios siempre nos devuelve no solo el ciento sino el mil por uno así es Dios de bueno de generoso miren como el evangelio tiene tantos mensajes para nosotros día a día entonces la invitación final yo creo que está aquí a dar a compartir pero alguien dice es que yo no tengo pues resulta que sí aquí hay una forma muy simple para descubrir que sí tenemos o no tenemos lógicamente si nosotros miramos al que más tiene siempre seremos pobres en su relación por decir si alguien tiene dos casas yo no tengo ni una casa pues soy pobre pues si alguien tiene no sé dos carros yo no tengo ni uno pues soy pobre claro porque nos estamos comparando con el que más tiene y siempre pues vamos a ver que nosotros carecemos pero en cambio si miramos al que menos tiene pues vamos a descubrir que hay muchas cosas que tenemos y que nos sobran pensemos en tanta gente que hoy no tiene para comer no tiene un vestido para cubrir su cuerpo no tiene a dónde ir no tiene a dónde albergarse no tiene algo entonces vamos a ver que es posible compartir por eso siempre es el punto de mirar a dónde miramos al que más tiene o al que menos tiene si miramos repito al que menos tiene siempre encontraremos un pan para compartir un vestido que ofrecerle una palabra de aliento de esperanza también hay tantas personas que han perdido las ganas de vivir de luchar pues bueno miremos a ellos algo podemos hacer y la sorpresa ¿cuál será? que el Señor nos devuelve el ciento por uno el mil por uno aquí está la palabra no me estoy inventando yo fíjense Jesús dice den y se los darán y recibirán una medida buena bien sacudida apretada rebosante fíjense ustedes y concluye con eso pues con la misma medida que mida serán medidos que el Señor nos ayude a ser misericordiosos a no juzgar ni condenar a perdonar siempre y a dar con generosidad sabiendo que Dios siempre no se deja vencer en generosidad Dios siempre nos da el doble el triple de aquello que ofrecemos a los demás no juzgar no juzgar no juzgar